El diálogo textual entre Aulularia de Plauto, la Ollita, y el Avaro de Molière. Bueno, en este vídeo voy a explicar la relación textual que veo. Esto sería una continuación de los vídeos que ya tenemos de transtextualidad, que los voy a dejar en las tarjetas. Esta es una relación particular que se establece entre estas dos obras. Por ello, rescato la cita de Eco que dice, los libros siempre hablan de otros libros y cada historia cuenta una historia que ya se ha contado. Este es un artículo que publica en una revista, así que bueno, les leo el resumen. Este artículo se basa en la noción de transtextualidad como característica esencial de toda obra literaria. Se analizan comparativamente dos comedias, Aulularia o La Ollita de Plauto y El Avaro de Molière. El análisis es hermenéutico y estilístico. Se observa que las obras se asemejan por tener como protagonista y blanco de su crítica social al personaje tipo del Avaro. Además, las similitudes formales entre las comedias son numerosas. Alta tensión dramática, reflejo de creencias y costumbres, lenguaje vivo y estilizado, personajes tipo, palizas, situaciones cómicas, críticas a determinados oficios o profesiones y predominio del papel del esclavo. Ambas obras retoman además lo antiguo y lo clásico. Plauto lo heleno, Molière lo grecorromano. Por último, el tema de las obras es el mismo. Teniendo en cuenta estas similitudes y la teoría de Genet en Palincestos, se concluye que la relación que se establece entre las obras es de hipertextualidad indirecta o imitación. En particular, una especie de la imitación denominada forgerie. La causa de la existencia de esta relación de hipertextualidad entre las obras es principalmente la arquetipicidad propia del mundo antiguo, lo cual se aviene con el hecho de que Molière perteneció al movimiento literario denominado neoclasicismo. Este es el resumen del artículo, lo pueden consultar al artículo, les voy a dejar el enlace abajo, pero bueno, acá tienen todos los datos del artículo, ¿sí? En qué revista está, páginas, todo. Ya hemos visto que la literatura es un diálogo constante, no solo de escritores con lectores, sino también de textos entre sí. Hay quien afirma que toda la literatura está basada en una relación hipertextual. Lo cierto es que implica al menos una relación de transtexualidad constante, pues los escritores poseen un bagaje literario ineludible que sustenta su escritura y porque en general sus obras surgen como oposición y refuerzo de otros textos ficcionales, incluso en el hecho de inscribirse en un movimiento literario determinado o crear uno nuevo hay transtexualidad. Eurípides, por ejemplo, al escribir las troyanas recurre al formato y los recursos propios del género tragedia, por lo tanto, presentes en muchos otros textos de este género, y reproduce la historia que ya existía en la tradición oral y en los poemas hométicos. Es más, su obra es otra visión de la misma historia, es una especie de contestación de la Ilíada y la Odisea. Así que ahí se puede ver cómo hay varios tipos de relaciones trantextuales en una misma obra. Moulier, dramaturgo francés del siglo XVII, como buen neoclasicista, toma de la lectura de los clásicos pautas para la escritura de sus propias obras, que por supuesto no son copias, sino construcciones verdaderamente propias. En el presente trabajo se analizará la comunicación que se establece entre la ollita y el avaro. Si bien el autor francés no hace una declaración explícita del uso de la fuente latina para su comedia, lo cual no era necesario, y el asombroso parecido entre las obras revela que entre ellas existe una fuerte relación textual. Las obras presentan similitudes en la configuración genérica, el estilo, el tema y los recursos cómicos. Según el criterio establecido por Genet en Palincestos, la relación existente entre las obras es la hipertextualidad. Este tipo de diálogo ficcional se produce por la arquetipicidad propia de la antigüedad clásica. Bueno, no creo que tengamos que revisar mucho los datos de Plauto, esto lo pueden ver si buscan el artículo que está online, sí. Vamos a ir a las características del teatro plautino. Plauto toma elementos de los autores griegos, de la comedia media como Antífanes o de la comedia nueva como Menandro. Transforma lo griego a través de la fuerza cómica romana. Las escenas son helenísticas en la paliata, al igual que las costumbres, la estructura social, los trajes y demás elementos. La mayoría de las obras de Plauto se abre con un prólogo que presenta el tema de las obras. Allí se exponen los eventos que han ocurrido previamente y lo que está por ocurrir en la representación. Es una guía para los espectadores. Es recitado por un dios, un personaje alegórico, uno de los personajes de la comedia o un actor con traje especial llamado prólogos. En Plauto, la acción no se estigna al tema general. Preocupado por presentarla llena de vivacidad y sorpresas, pasa por alto algunos detalles, hace desaparecer y aparecer personajes a su gusto, alarga escenas, añade otras cuya idea le parece divertida, presenta bruscamente los desenlaces. No obstante, a pesar de la irregularidad de la acción, logra darle unidad a los episodios. Los personajes que aparecen en las obras de Plauto son en general convencionales. El joven libertino y despilfarrador, la cortesana diestra, la joven modesta y simpática, el padre severo pero con frecuencia ingenuo e inclinado a volver a sus hábitos de libertino, el traficante de esclavos, el parásito que trata de obtener beneficios económicos con adulaciones, el cocinero de alquiler, ladrón, entre otros. El más importante aquí es el avaro, un hombre que hace innecesariamente difícil la vida para sí mismo y para los demás. El esclavo es muy importante en la comedia plautina, es desvergonzado e ingenioso, desafía los golpes y está a menudo al servicio de los amores de su joven amo, no sin torturarlo en ocasiones. En efecto, el personaje que permite el avance de la acción en Aulularia es Estróbilo. Él es quien facilita el matrimonio de su amo con Fedria cuando devuelve a Ucleón, padre de la doncella, el tesoro que le ha robado. Estróbilo está caracterizado como personaje burlesco y pícaro, es bromista, inteligente, audaz, espía a Ucleón y se mofa de él haciéndole creer que nada sabe de su olla, lo sigue y se apropia de ella, exponiéndose al peligro de ser descubierto y recibir una gran zurra. Prefiero probar la suerte aunque haya algún bastonazo, dice. Cuando le cuenta la hazaña a su amo y ve que éste no se muestra dispuesto a negociar su libertad, niega todo sagazmente y se mantiene firme en su parvedad, desafiando nuevamente los golpes. Por Hércules, mátame si quieres, tampoco vas a obtener nada de mí. Los personajes no son presentados siempre de la misma manera, a veces Plauto los caracteriza a través de monólogos y a partes que dan rienda suelta a sus pensamientos y sentimientos. Estos monólogos dejan ver la coherencia o falta de ella entre lo que los personajes dicen y lo que hacen, además de los defectos o virtudes que no exteriorizan. De vez en cuando Plauto abusa de la libertad de la comedia para romper la ilusión referencial dirigiéndose al público directamente. En Aurularia hay una interpolación de este tipo al inicio, en el prólogo del dios Lar. Que nadie se pregunte quién soy. El hombre murió y ved su avaricia. Pero ved ahora al viejo. Bueno, ahí se pueden ver las distintas interpelaciones de que nadie se pregunte. Ved, ved esto, ved lo otro. Hay otra interpolación en otra escena, escena 9 del acto 4, cuando Euclion le pregunta directamente a los espectadores quién le ha robado su ollita. Bueno, es un buen recurso cómico y está bueno porque desestabiliza al público. Plauto deja conforme al público romano que pide que se le presenten las costumbres griegas. Se preocupa por asegurarles en reiteradas ocasiones que no lo olvida, pero cree que un teatro vivo debe ser actual y él mismo se haya muy sumergido en Roma como para no retratar sus costumbres, organización y creencias de la época en lo relativo al tratamiento de los esclavos, al matrimonio, al deber de la esposa y la paternidad, a las comidas, etc. Es frecuente en él la crítica a ciertas profesiones y oficios, sobre todo a los cocineros que eran considerados como ladrones. Satisface los gustos más diversos de los hablantes del pueblo, delicados o groseros. La moral no le incumbe, incluso prefiere la desvergüenza como encanto del espectáculo. Sin embargo, su obra está empapada en un realismo romano que siempre termina dejando en claro que la virtud es mejor, que el divertineje arruina la juventud y que aunque ésta posea licencia siempre debe cuidar la reputación. Plauto tiene además una tendencia muy romana a la sátira de las profesiones malsanas o de los explotadores. En esto agrada a los estratos más bajos de la sociedad dispuestos a la crítica. En el uso que Plauto hace del lenguaje puede apreciarse su genialidad. Explota de modo excelente los medios que le ofrece el latín. Su lengua es pura, viva y popular, a la vez que estilizada. Logra expresar a menudo las ideas de la gente vulgar sin vulgaridad. Usa recursos como juegos de palabras, doble sentido, adivinanzas, malentendidos, refranes, encomendaciones a los dioses, paralelismos cómicos, apartes, monólogos y esticomitías. Otros recursos cómicos que utiliza el autor son los siguientes. Exageraciones, palizas, repeticiones, ingenio grosero, bromas y arrebatos de insultos, entre otros. Aulularia. Voy a resumir esto porque si no se hace muy largo el video. El protagonista de la obra es un hombre viejo y avaro, Euclion. La obra trata de cómo su avaricia consume su vida y altera la de los demás y la acción transcurre en Roma. A continuación vamos a desarrollar de qué se trata la obra. Euclion encuentra en su casa, por gracia del lar del dios de su familia y en atención a la piedad de su hija Fedria, una olla llena de oro. Vuelve a enterrarla y vigila hasta su propia sombra para que no roben el tesoro. Fedria ha sido deshonrada por Licónides, hijo de Eunomia, y ha quedado embarazada. Mientras tanto, el tío de Licónides, el viejo burgués Medagadoro, ha sido persuadido por su hermana Eunomia para que tome esposa y pide matrimonio a Fedria. El viejo gruñón apenas consiente la unión. Debido al alboroto que se arma en su casa por el convite de celebración, Euclion cambia el escondite de la olla que lleva al templo de la buena fe. No advierte que Estróbilo, esclavo de Licónides, lo descubre y lo sigue. Este esclavo conoce la intención de su amo de casarse con Fedria. Cuando el viejo avaro encuentra al esclavo rondando por el templo, desconfía y lo lleva a otra parte, pero no se escapa del seguimiento del esclavo que hurta la ollita. Finalmente, Licónides logra que Estróbilo restituya el caudal a Euclion y que su tío le ceda a la joven. Euclion celebra el matrimonio muy feliz junto a su amada ollita. Bueno, hasta acá va a llegar el primer vídeo para no hacer la cosa larga. En el segundo vídeo explico los paralelismos, todas las relaciones que se establecen ya desde la obra de Molière y concluyo. Saludos, no se olviden de suscribirse, darle clic a la campanita y compartir el vídeo con quienes puedan estar interesados para seguir apoyándonos. Que estén bien, chau chau.